Un sanitario para todos los géneros fue establecido en un bar de Beijing. Sin hacer la tradicional distinción entre baños para hombres y para mujeres, este es etiquetado como uno para todos los géneros. El concepto de baños gender friendly es impulsado por Yang Gang, con el propósito de motivar conversaciones sobre la diversificación sexual. Su proyecto ya ha recibido la solicitud de unos 30 lugares que quieren sumarse a la iniciativa, principalmente cafeterías, bares y organizaciones benéficas. El negocio tendría su propio espacio, que es un solo baño con un logotipo, sin la tradicional etiqueta que distingue entre hombre y mujer. Hemos diseñado este, que no es el mismo que el logotipo tradicional. Mucha gente se preguntará por qué no es el mismo y eso nos da la oportunidad de abrir un diálogo. Se puede partir de este lugar para hablar de la diversificación sexual. Yang expresó su esperanza de que el proyecto promueva una discusión amplia a través de los hábitos de un espacio público, afectando otros conceptos y replanteando ideas que ayuden a la comunidad a promover la comprensión de la diversidad sexual y de género. En esta sociedad, solo porque parezca que lo discutimos no significa que sea suficiente, por lo que hay una gran discriminación, prejuicios, falta de comprensión. Creemos también que al cambiar estas ideas provocará un debate entre todos, entender este asunto, entender que somos humanos. Esto podría traer algunos cambios inevitables. La mayoría de los lugares que quieren sumarse al proyecto de Yang tienen baños separados, pero diseñados como unisex. El siguiente paso es añadir una etiqueta de sanitario amigable hacia todos los géneros, lo que podrá hacer una sencilla pero importante transformación. Con información de la oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua.